En estos días previos estamos, bueno, por un lado con mucha expectativa, con muchas ganas. También hay muchos chicos que ya se empezaron a ir porque van a hacer algo previo a la jornada y otros tratando también de dejar todo pronto aquí para poder irse con todas las cosas arregladas. Allí vamos con cerca de 40 jóvenes a la jornada mundial. Como prejornada vamos a ir algunos, unos 20 y algo de los chicos, a Santiago Compostela. Vamos a hacer 5 días de peregrinación a Santiago. Estoy viviendo el tiempo previo con mucha ansiedad, asistiendo a muchos talleres y cursos que se hacen en la iglesia, principalmente en la iglesia joven, para poder llegar preparada y para tranquilizar los nervios también. Me contaron que está de más, que como decían hoy, que no hay nadie que se arrepienta de haber ido y que no quiera volver a ir. Y la verdad que estoy con muchas ganas de yo llegar y sentir lo mismo, pero con mucha ansiedad por poder estar ahí y mucha emoción. Todo. Estoy muy ansioso por cada parte de la jornada. Pero bueno, sin lugar a dudas lo que estoy esperando más es la vigilia, es ese encuentro con todos los jóvenes en un mismo punto, con el Papa. Y bueno, si Dios quiere estar cantando ahí en un mismo escenario con el Papa y con toda esa gente, con todos esos jóvenes que siguen a Dios. Ya me estoy erizando de decirlo nomás, así que estoy muy agradecido a Dios por esta oportunidad. Recién me estaban comentando los muchachos que no se sabe si soy, creen que soy el primer uruguayo que va a cantar en la vigilia. Entonces es una bendición tremenda, pero bueno, una responsabilidad grande también, así que viviéndolo así con mucho nervio, pero ansioso también.